Balanza Balanza Y T Yo te abaratero, no Nani chiqui nayan, kyuni duman Ami zofiai nan zau Tantarau Teo no fin, no final Hazakubuni nani andati na wani Fatohmanakureni zau Tuntulu izau Irumi babi mavei sacha Matiaru magirifiri Manana finu nafambulu tatera Kilei mufi nawi Nairovala kasketra kefamatiaru Irumi babi mavei sacha Irumi babi mavei sacha Irumi babi mavei sacha Irumi Irumi babi mavii Irumi abidient akubulu tatera Irumi babi mavei saku Pusak eu volé masuant Na iru vara varana Zatomi hiti te ayun fwai Tata la kalé Nga gana nao hiti tanye Aki no a mi nyewangu Aza mi sala sali zun Na iru na mandzua Na udeisyangu va na fud Aki no a mi nyewangu Aza sila fantanine gud Na iru na mandzua Na udeisyangu va na fud Na iru na mandzua Na udeisyangu va 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 na mandzua